La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Despreciado y rechazado por los hombres. En el Evangelio de San Juan, justo en el capítulo 8 y los versículos 58 y 59, dicen de esta manera. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Tanto los líderes religiosos y más adelante los líderes políticos y también muchas personas, afectaron tremendamente a Jesús de una manera dolorosa por medio del rechazo. En el sentido de aquel que hacía el bien estaba recibiendo mal. Quien da vida estaba recibiendo amenazas de muerte. El dador de las escrituras estaba siendo confundido y castigado muchas veces con la escritura misma. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12 y el versículo 22, 23 y 24, habla de un acto que él realiza. Sí, la liberación de una persona endemoniada. Y en lugar de agradecerle y en lugar de decir, pues es el hijo de Dios, en lugar de darle gloria, ¿cómo se lo merece? Ah, fue confundido y entonces los líderes dijeron, claro, él echa afuera a los demonios porque también es demonio, da a entender el original. Por eso es que él echa afuera. O sea, como quien dice, está en el mismo equipo de los demonios, por eso es que nos hace creer eso. Cuando veían que realmente el milagro era real. En San Mateo, capítulo 23 y versículo 37, se ve cómo Jesús resume lo que él vino a hacer por la raza humana y cómo esta, me refiero a la raza humana, le despreció. No, no quiso venir a esa presencia divina, a esos brazos cariñosos, a ese abrazo del hermano mayor. Dice San Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y luego explica, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Rechazo al Hijo de Dios. Rechazo al Hijo de Dios. Lo interesante y preocupante es que también en la actualidad, él sigue haciendo milagros a favor de la raza humana. Él sigue siendo el Hijo de Dios. Él dice, yo soy el que soy. Él inclina su oído y aún así es constantemente rechazado por nosotros los seres humanos. Por eso, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra vida en estos textos donde se deja ver que allá en el pasado a Jesús le rechazaron? Primera lección. El desprecio y el rechazo, aún las personas que hacen el bien, lo experimentan. Este es el caso del mismo Jesús. Segunda lección. El desprecio y el rechazo no debe ser la razón para desviarnos del cumplimiento del propósito que Dios nos ha encomendado. Este es el caso de Jesús. A pesar del rechazo, Jesús cumplió su misión. Y tres. El desprecio y el rechazo deben ser superados por el amor de Cristo Jesús. Nuestro ejemplo sigue siendo Cristo Jesús. Jesús y Él superó el rechazo aferrándose a su Padre Celestial. Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.